Bueno chicos, ahorita voy a salir a un lugar acá de mi ciudad que se llama Zócalo y les voy a enseñar como me maquillo bueno, no me voy a maquillar sino que no les voy a pintar los labios y voy a poner chapitas y ya no les voy a hacer como le voy a ocupar a mi cara para que quede suave miren, este es mi outfit chido bueno, los voy a poner por aquí ahí está ahorita vengo, espérame bueno, ya al principio yo me pongo crema natural ya había salido en uno de mis videos en todo mi cuerpo bueno, también te lo puedes echar nada más en tu cara pero en el cuerpo para que volarte no quieres muy olorosa por agua es cierto, ustedes no se pues a su gusto y también se van a echar agua agua perdón, crema en la cara y eso les va a ayudar mucho ay, huele rico a rosa ahí está mira, ahí está se van a empezar poniendo aquí después acá crema natural no otra cosa porque para los niños chiquitos que se maquillan mucho y no se ponen crema natural en la cara es como muy es como muy malo para su piel porque porque dicen que se les maltrata bueno, ahí está yo ya me puse y ahí yo me la bajas nada más en mi caja de labiales aquí están mira estos en mi caja de labiales nada más busco uno que sea un pajito este último voy a poner este rojo espérame tantito me voy a mirar esto ya veamos si se salen puede ser despintan bueno ya miren cuánto me he hecho voy a agarrar la de mi paleta de maquillaje me voy a poner un dedo a frenar a pichote no sé no mucho para que no se les vea feo bueno bueno y yo así me hago bueno nada más me echo perfume y me pego y listo vamos vamos hasta la calle espero que les haya gustado este video de como hago cuando me acabo de bañar cuando voy a salir ah pero para que no vuelvan feo espérame les voy a volver a colocar aquí en la pose al cama ay perdón si cubre esta cosita van a echarse un perfume del que ustedes quieran yo voy a echar mi favorito ay huele rico y listo y ya nada más para colocarse el pelo nada más te lo puedes hacer así y con uno o los dos como me los había puesto el pelo para atrás bueno adiós muau Gracias.